¡Vamos! What's up camineros, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora me estén viendo, el día de hoy me encuentro en el Zambódromo, el día especial de toda mi vida ha llegado, por fin voy a conocer este momento tan espectacular, a bailar zamba, a la batucada y lelelele, estoy bien contento, la verdad es que las personas de aquí en Rio de Janeiro se han portado excelente, les voy a mostrar como la gente se divierte en este espectáculo increíble, el día de hoy vamos a estar dentro de este sector 6, Polia Tropical, el Lounge VIP, acompáñenme. El camarote Lounge Folia Tropical está diseñado para ofrecer un carnaval aún más mágico y novedable para todos, su concepto es innovador y tiene como objetivo unir a todo el público en un lugar de asistencia VIP. En este espacio encontrarás un espacio lounge con música en vivo, DJ, un espacio gourmet con una buena comida, bueno, unos buenos canapés, también se encuentran con un espacio de belleza, donde te pueden peinar, te pueden maquillar y también con un spa. Lo mejor de esto es que tienes barra libre en todo el alcohol, champán, whisky, todo lo que te guste tomar. El amor de esto es que tienes barra libre en todo el mundo, y esto es donde trabajo, me gusta hacer un buen 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 trabajo. ¡Gracias! 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 Miles de turistas de todos los rincones del mundo se reúnen en Río para diferenciar el desfile de Zamba y celebrar la fiesta al más puro sudor de Chile. De verdad, cuando les digo gente de todo el mundo, gente de Panamá, Chile, de Asia, Europa, del Medio Oriente, de África, estaban reunidos. El acontecimiento se transmite al mundo entero. Para aquellos que no pueden estar presentes en la mayor fiesta del mundo, el desfile en el Zamba y el mundo está bien organizado y cada participante de Zamba y el mundo determinado a la fiesta. Lo que lo hace único, por lo que la banda de Dios, es que las escuelas presentan diferentes temas cada año. Además, no se repite el vigorazo en el mundo. El desfile en el mundo. El desfile en el mundo. El desfile en la ciudad. El desfile en el mundo. El desfile en el mundo. Un desfile en el mundo. El Carnaval de Río se celebra durante cinco días, de viernes al martes viernes, o martes gordo, el día antes del miércoles de ceniza. Para la mayoría de los cristianos de cuaresma es un trío de la creación sobre sus vidas y de comunidades. El objetivo del carnaval tiene que disfrutar de una última semana de festejos, antes de los cuarenta días de la resurrección que terminan. El día de la resurrección, la popularización de la extravagancia y un esponjamiento de la televisión independiente. Pero no podemos negar que el Carnaval de Río de Río es la mayor fiesta del planeta más extravagante con lo que menos te puedes imaginar con más. Me atrevo a decir que es la fiesta más grande, quizás la mejor y la más famosa, es el Carnaval de Río de Janeiro. Si piensas visitar Río de Janeiro, debes pensar seriamente en hacerlo en época de... Río de Janeiro. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Radía. Facebook. Río de глаз de 완전 al menos partím Robragt. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Todo su pasado. YouTube. Cómo 3. 그럴erta. Ver behavioral. Gud bid 언제. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.